hola bienvenidos con todos nuevamente a este su canal bueno en esta oportunidad les vengo a compartir el haul de velcor de las marcas esika level y saison que me ha llegado me ha llegado el pedido el día de ayer en la noche ya muy tarde de todas maneras quería hacer el vídeo pero era ya muy tarde entonces no abrí no abrir mi pedido no abrir para verificar y felizmente estaban todo todo lo que solicitado entonces veamos qué es lo que me han solicitado mis clientes acompañan este es el regalito pero después de demostrar acá está lo que es folletería en esta oportunidad me hicieron el favor de solicitarme este set de sweet black es un perfume para mujer de la marca de saison contiene 50 mililitros entonces es un perfume este floral dulce entonces yo le envié a mi clienta que la campaña pasada me compró labiales le envié este un probador entonces me llamó y me dijo que quiere ese perfume entonces yo le ofrecí el set ya que en el set venía muy atractivo no el precio entonces ella me lo solicitó entonces aquí está para la para mi clienta el perfume sweet black con su loción perfumada para el cuerpo es una loción hidratante perfumada también me solicitaron este rubor rubor compacto este de esika pro en el tono acá está el tono en el tono rosa dramatic dramatic si se ven en el 2024 no mi cliente me solicitó estoy en el catálogo estaba algo de 39 90 entonces me lo solicito este es para ella también la misma cliente que solicitó este set este set de de pestañas de máscara de pestañas que venía con su delineador no ese es el nuevo el nuevo nueva máscara de pestañas multi beneficios y esa prueba de agua no mega multi beneficios venía con su delineador líquido intenso y este set costaba a 39 90 entonces mi clienta también lo aprovechó y me lo solicitó otra clienta me solicitó este esta máscara de la mega full size a prueba de agua también me consultó quería saber quería una una máscara de pestañas que es que no sé no se le bajará y que tenga duración en el agua no sea que no sé que sea que sea que sea prueba de agua entonces yo le le ofrecí esta máscara de pestañas y en la web estaba un día en que había una super oferta entonces yo solicité yo solicité de la web esta oferta no entonces esto quedaría como esto y esto es para mi cliente también me hicieron el favor de tener de la línea de la línea de level línea expert reconstrucción shampoo un cliente me compró la otra vez el shampoo y el recondicionador le gustó me volvió a pedir y este y ahora ya se le terminó el shampoo y justo en esta campaña no ha salido en él en el catálogo entonces este pero yo le ofrecí que por la web lo podía sacar entonces le ofrecía precio de catálogo obviamente no entonces le dije que solamente se podía adquirir a los tres champú entonces me lo pidió porque le le gustó mucho entonces me lo solicitó los tres es un es un shampoo reconstituyente no revitalizador para el cabello debilitado ayuda a controlar la caída del cabello tiene un contenido de 250 mililitros entonces me lo solicito a los tres y esto va para mi cliente ella tiene ya tiene reacondicionado ya tiene el acondicionado como me había pedido anteriormente por por paz siempre pues el champú se gasta más no entonces sigue haciendo este su tratamiento con su recondicionado ya que tiene también me hicieron el favor de pedir este nocturno de ojos ser un reductor de apariencia de ojeras y efecto reafirmante no éste contiene ácido hialurónico y es para el tratamiento nocturno esto estaba en el catálogo a 47 soles este producto ayuda a minimizar las bolsas y arrugas y también da mayor firmeza en la piel del contorno de los ojos entonces está mi clientita me solicitó esto y estaba a 47 soles pero yo vi en la web había una promoción de productos de level que estaban 3x2 y justo yo ya estoy necesitando mi tratamiento de level la loción hidratante entonces como estaba esto 3x2 aproveche en solicitar esto junto con esto a través de un paquetito entonces este aproveche esto que es para mí ya me sale un poco más cómodo esto es para mi clienta y esto es para mí la bioresis loción facial hidratante de efecto fortalecedor este de acá es una loción hidratante para el cuidado del rostro para la mañana una vez que te hayas limpiado con la espuma porque esto es un hay un tratamiento completo no primero es la espuma primero viene la espuma para lavar el rostro y ahí te aplicas la loción facial no o si no la cremita para el contorno de los ojos y después la loción facial eso es el tratamiento para la mañana ahora para la noche también es la misma espuma también puedes puedes aplicarte el contorno de ojos y ya no sería la loción hidratante sino la crema nutritiva hay otro acá falta otro este otro producto que es para la noche entonces así se utiliza el tratamiento yo justo me faltaba esto me faltaba estos dos días porque ya estaba en cero entonces aproveché este pacto que estaba tres por dos y lo solicite también este organizador este organizador de salzón en el catálogo estaba 39 90 no estuve promocionando por vía whatsapp y mi cliente me lo solicitó le gustó y me dijo pídenlo entonces no solicité también le pedí permiso para para poder mostrarle ¿no? eso no hay problema está bien pegado y así es este organizador es grandecito trae su gel silica acá tiene cuatro compartimentos grandes y seis pequeños como para tus labiales, máscara de pestaña ¿no? este... delineadores y entre otras cosas y acá este es sus... sus cajoncitos que están sellados estos sí los voy a sacar están selladitos y muy muy bueno ¿eh? es material plástico plástico duro este es así por la parte de abajo está muy bonito ojalá que a mi cliente le guste yo creo que sí sí le va a gustar entonces esto va para mi clientita ¿no? bueno también me solicitaron un perfume un perfume vibranza ¿no? en el... en el catálogo de... ¿cómo se llama? de Essica estaba algo de sesenta y tantos no me acuerdo muy bien porque esto fue lo primero que me solicitaron y yo de inmediato lo ingresé a la web pero bueno este ya mi clienta me es... es este... ya ha comprado anteriormente y le encanta ¿no? es un perfume de... de la marca de Essica eh... contiene cuarenta y cinco mililitros y dice que... contiene una esencia para la mujer sensual que captura todas las miradas un corazón de orquídeas de vainilla envuelta con una adictiva flor de café entonces esto también me lo solicitaron y esto va para mi clienta ¿no? muy bien me hicieron el pedido de... estos talcos para pies yo tenía mi stock eso... casi como tres creo tres cuatro y... me... me lo solicitaron me... me lo compraron y me quedé sin stock y una señora me... me solicitó uno entonces... yo pedí... yo pedí en sí tres ya entregué este... un talco y estos dos quedan para mi... para mi... como se llama... para mi stock en el catálogo estaba como un precio algo de... veinticuatro noventa me parece... sí... algo de veinticuatro noventa entonces mi clientita lo solicitó y estos dos van para mi stock también me hicieron... el favor de pedir labiales... de saizo... pero yo en esta oportunidad me... este... compré... compré unos diez... porque siempre me piden y le digo... no tengo... que... este... te... te hago... te hago pedido para tal día... ay... pero yo quiero... pero para ahora... o a máximo hasta mañana... entonces... esta vez... hice el pedido de estos tonos... eh... el pink nude... una clientita me lo solicitó... así que... esto va para ella... yo solicité otro... para mi stock... acá está otro pink nude... para mi stock... eh... otra amiguita me solicitó... este de acá... el almond... a ver... si... el almond nude... me lo solicitaron... entonces... esto también es... pedido... y después... me solicitaron... un wine... ahí está... este wine... también es... un pedido... entonces... tres son pedidos... y esto ya es para mi stock... como les digo... solicité un pink nude... para mi stock... eh... también... un... 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 eh... también un dusty rose... son casi tonos nude... este sí es uno de los nuevos tonos... ya de campañas pasadas... pero es nuevo... este es el valentine... 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 y también... solicité el burgundy... y el terracota... ¿no? y justo anoche... me... me escriben... bien tarde... y me piden... si es que tengo teddy... el... el tono teddy... y yo no lo pedí... lo saqué... y pedí otra cosa... otro tono... y mira... ya bueno... la cosa que tengo tres... tres ya este... pedidos... y esto me queda en esto... ¿no? mire... también solicité... me solicitaron... este esmalte rojo... rojo... ¿qué me era? rojo sensual... ¿no? la señora me solicitó dos... dos rojos sensual... ajá... acá está el rojo sensual... que es para ella... y... estaba... con buen... descuento... estaba con buen descuento... los esmaltes... entonces... este... yo solicité... esto de acá... yo solicité... esto para tener en mi stock... porque ya se me ha terminado también... yo solicité... la... rosa divina... después... eh... rosa light... rosa light... eh... ¿cómo se llama este de acá? rojo vibrante... ¿sí? parece más anaranjado... y este de acá es... rosa sweep... está bonito este color... eh... el... azul indie... ¿no? azul indie... esto me lo habían pedido ya... me lo pidieron... y... no lo tenía en stock... pero... lo he comprado... para... a ver si la chica... si es que no lo ha comprado... me lo solicite... ¿no? sangre latina también... y... el... rojo profundo... esto está... a un súper descuento en la web... entonces... lo solicité... para mi stock... ¿no? solicité este... estos esmaltes... para mi stock... entonces... eh... también me solicitaron... este... labial... de... es un crayón... labial retráctico... con acabado mate... en el tono... marsala... marsala... este es de size... eh... el producto condición... para esta... campaña... ha sido el color fix... y lo solicité... en tono... rosa energía... yo solicité otro tono... no sé por qué me han enviado este tono... bueno... voy a ver... voy a ver... voy a ver... también me... este... me mandaron... acá en esta cajita... este... este probador... de la fragancia... del perfume femenino... perdón... de Essica... vivir... ¿qué dice? dice que es un perfume oriental dulce... eh... contiene adictivas... notas de cacao... que se fusionan... con el radiante jazmiz de Samba... para celebrar... a la mujer que elige ser feliz... y disfrutar de la vida... ¿no? entonces esto... va como... regalito para mis clientas... eh... yo solicité de la web... el FORCE... ya que tengo uno en... un FORCE en stock... este es un... un... este... Eau de Tolliet... de... la marca... Saison... que es... un... 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 un perfume para caballeros... ¿no? dice... desafíate cada día... un aroma fuerte y fresco... de notas cítricas... que te impulsan... a retarte cada día... acompañado de cedro y sándalo... que resaltan tu masculinidad... entonces esto... lo solicité de la web... también solicité un vibranza... porque una clienta quiere probarlo... quiere probar este... este de acá... el perfume de vibranza... dice... perfume... dulce... dice... una esencia para la mujer sensual... que captura todas las miradas... un corazón de orquídeas... de vainilla... envuelto con una adictiva flor de café... entonces... esto... lo voy a hacer probar a mi cliente... ojalá que... le guste... eh... me vinieron de... de regalo... eh... este demostrador... Emotions Happy... perfume frutal... son los nuevos perfumes... que está lanzando... eh... éxica... para la siguiente campaña... ¿no? me mandaron el... Emotion Calma... Calm... Emotion Energy... Energy... y el... Emotion Happy... dice... perfume frutal... una adictiva combinación... de frutas rojas... que se fusionan... con la feminidad... del aceite de rosas... para darte un... estallido de... alegría... ¿no? esto debe ser algo... cítrico... ¿ves? brillante... coctel cítrico... que se combina... con... la vitalidad... del aceite de flor de... toguete... dice... para darte una vibrante... sensación de energía... y... calma... debe tener algo de... lavanda... a ver... perfume floral... frescura... del... del... del absoluto... de lavanda... ¿ves? se combina... con la armonía... del aceite... de geranio... para darte un momento... único... de calma... y reconexión... esto lo pueden utilizar... en la noche... energía... te aplicas... en la mañana... y este... happy... puede ser... para los días especiales... ¿no? entonces... también... me enviaron... el concentré... total... un sachet... de ácido hialurónico... eh... también... me... me enviaron... esta... plumita... de... de... dice... dancing... sunset... aroma oriental... dulce... con... conéctate... a la... vibra... de las flores... de sandbag... y el dulce... atardecer... del sugar and bar... son los lanzamientos... eh... bueno... chicos... eso es todo... les voy a mostrar... acá... la folletería... esto es... asegura... tu ganancia... ya... hay algunos... perfumes... productos... eh... miren... hay... productos de... los utilitarios... están con buen precio... eh... también... me ha venido... gran televenta... que esto es para... para las consultoras... si... esto ya... las consultoras saben de que... que es esto... no... tenemos que hacer unas compras... si es que... uno desea... no es obligatorio... no... a ver... me ha venido... este club brillante... dice... tu éxito está... en tu fortaleza... esto tengo que leerlo... porque no sé muy bien qué es... voy a consultar con mi gerente... para saber qué... le dice... que... el que dice... revista brillante... también... concurso de ventas... bueno... yo creo que estas son... las que venden... uff... no... no vendo tanto... ah... también... este Saison... ay... que bonito... mira... ría... abraza... regala... eres... luz... que bonito... en esta navidad... muy bonito... ah... ya están adelantándose... todas las... las cositas... con los bolsitos... con los bolsitos... para regalo... uy... hay un montón de cositas... y en la contraportada está... el... esta máscara en gel... de fijación... para pestañas y cejas... a 16.90... está súper... súper el precio... no... también... me vino... este de acá... el... el catálogo de Essica... tú pones las estrellas... la estrella... esta navidad... con los regalos... cinco estrellas de Essica... y en la contraportada... está el perfume... para caballeros... el uno... en un set... a 129.90... que viene el perfume... que es de... muy alta concentración... contiene... 90 mililitros... más un reloj... y todo esto... en una bolsita... te costará... a 129.90... a ver... acá está... todo... todos son... navideños... si tengo tiempito... chicos... les hago una... una reseña de... una reseña de nuevo... está bien... un videíto... con los catálogos... qué hermoso... qué hermosa portada... eh... la de Lebel... no... dice... una navidad... inigualable... donde la belleza... salud... tecnología... qué bonito... y en la corta... contra portada... sale... un estuche... con tres labiales... infinita absoluta... cuánto te va a costar... a 69... 90... no... hay dos tipos de... de set... el set... mug... y el set vibrante... está muy bonito... el catálogo... todo... ya... para esta navidad... con sus bolsos especiales... no... a mí me ha llegado el... el... cómo se llama... este... este... está el libre... está el librito... que hay... no me acuerdo cómo se llama... que es este... ah... él gana más... él gana más... de la campaña... dice el número... será pues de la 17... dice el número... bueno... esto es para las consultoras... después... en mi... en mi... mi factura... me ha llegado... este programa de bonificación... el número 16... por pasar... pedido de 220... te ganas... un vela... el segundo... nivel... por 360... te llevas... un viva... un... de man... y... un pan de... de... de jabón... botándole... o si no... la siguiente opción... el programa de bonificación... por 3... el segundo nivel... 360 puntos... te llevas... el pan ganador de productos... que consiste... en un nitro... perfume para caballeros... de 100 mililitros... y... un... billuterí... dice... doble cadena... más aretes... energía positiva... ya depende de ti... ¿no? acumulas los puntos... y... qué más... refiriendo... esto es para los referidos... dice... programa de invitación... por una amiga... un vela... y su crema... y su solución corporal... por dos o tres amigas... el mismo producto... más el bleu... por tres... por cuatro a cinco amigas... los tres de acá... más el horno... por seis... a más amigas... eh... todo... lo del nivel anterior... más un horno... más un... asador de acero... Gibson... ¿no? ya está en... en cada uno que... ganarse ese premio... eso es todo... pero lo que me olvidaba... era mostrarle... lo de acá... es una mochila... me solicitaron... la mochila llena... eh... que en el catálogo... está... a 66.90... entonces... mi clientita... le gustó... y casi a último... a última hora... me lo solicitó... entonces... vamos a ver... si se puede... si se puede abrir... y... esta mochila... es... está hecha en tela... poliéster... listo... ya está... viene... en su bolsita... de Saison... viene... recubierto... con esta... este papelito... en protección... y es así... ahí es bien bonita... que bonita... es suavecita... como les digo... esta... es en tela poliéster... no... las medidas... aproximadamente... son de 30 por 34 centímetros... no... de 30 por 34... eh... su... el bolsillo... de adelante... eh... tiene el... el cierre... los cierres... son de color dorado... no... son cierres gruesos... viene... tiene... tiene... el compartimento... es bien amplio... en el segundo cierre... también... es un compartimento... eh... un poquito... más... más pequeño... un poco nada más... que el de adelante... y... el compartimento principal... acá está... es amplio... es amplio... viene con su... su... silica... acá está su... etiqueta... no... y... viene... como para poner... eh... dos... este... dos compartimentos... acá... como para poner el celular... alguna otra cosita... no... está amplio... en la parte de atrás... trae el logo de Saison... sus... sus... este... esto de acá... son este... regulables... no... sus asas son regulables... y... el... este agarrador de acá... es de... material tipo cuero... entonces... está muy bonito... esta mochilita... está muy bonito... espero que a mi clientita... le guste también... está muy bonito... bueno... bueno chicos... eso es todo... en esta... en esta oportunidad... espero que les haya gustado... y si es así... ya saben... apóyenme... con su suscripción... no... denle like... a esta... a este vídeo... y ya nos veremos... en el siguiente... bye... cuídense... a... 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 Gracias por ver el video